Hola, mi nombre es Dominique Sarriés y me dedico a impulsar, a encender, a estimular la creatividad en empresas, en organizaciones, en la enseñanza, en la vida de la gente. A utilizar esta herramienta maravillosa que es la creatividad para transformar problemas en grandes ideas. Bueno, primero y muy importante, ¿quién dijo que no sos creativo o creativa? Porque es muy común que alguien me diga, bueno, Domi, vos porque sos creativa, pero yo que no soy creativo, ¿qué estás pensando? Si es súper creativo, ¿por qué no se siente creativo? Hay que desmistificar esto de que creativo es nada más que el escritor, el escultor, el músico, el creativo publicitario, lo que he sido por más de 30 años. Hay gente que me dice, no, porque viste que yo dibujando soy pésimo, entonces yo no soy creativo. Esto es vintage, esto ya fue. De repente negociando sos el creativo número uno, tu humor es creativo. No se trata de imitar versiones creativas, sino de descubrir cuáles son tus fortalezas, potenciarlas y hacer brillar tu mejor versión creativa. Supongamos que somos una navaja suiza, estas navajas que tienen un montón de herramientas. Ante un obstáculo, ante un problema, cuando yo voy a usar mi creatividad, de repente yo siempre uso la pinza y el alicate. Y vos usás la lupa, no sé, y la tijera. ¡Perfecto! Está perfecto. Cada uno tiene aptitudes, fortalezas que les queda más cómodo utilizarlas para hacer un proceso creativo. Ahora, es importante que te reencuentres con esas fortalezas, porque muchas veces, algunas las traemos en el ADN, las generamos cuando éramos niños. Actitudes, fortalezas buenísimas, alucinantes, que nos vamos alejando, ¿no? Por distintos motivos hay que reencontrarse con ese lugar. ¿Por qué? Siempre digo que cuanto más vos mismo sos, más parado en esas fortalezas estás, cuanto más vos mismo, más original, más auténtico, más creativo. Porque cuando vos estás parada en tus fortalezas, estás parada en ese lugar donde tu autoestima creativa está más fuerte, se siente más poderosa, te sentís empoderada creativamente, ahí no solamente estás más inspirada para que cuando viene un problema lo conviertas en una idea, sino que sos más inspirador en ese lugar. También es importante que potencias a tu equipo, que le digas a tu equipo, ¿sabes qué? Esto lo haces bien, esto lo haces bien. Porque muchas veces no estamos muy seguros que es de lo que hacemos bien. Porque durante nuestra vida no han pasado un montón de personas diciéndonos, esto lo has hecho muy bien, esto también. No, entonces es importante que a tu equipo vos le digas, ¿sabes qué? Bah, qué bueno, por ejemplo, qué bueno que sos respondiendo a Melis rápido, qué bien que sos las llamadas por teléfono, qué importante que es cuando vamos a una presentación y lo haces oral, sos muy bueno presentando oral. Es importante que potencias a tu equipo, que tu equipo sepa lo que hace bien y por lo tanto que tu equipo te lo diga a vos también. Así esas fortalezas se hacen cada vez más fuertes y pueden brillar cada uno con su versión creativa. Siempre que hablamos de ideas, hablamos de fuerza para derribar obstáculos. Y hoy ustedes que están emprendiendo se deben encontrar con un montón de murallas, ¿no? Porque siempre que uno tiene una idea hay 200 no antes que un sí. No, porque a la gente le cuesta salir de la zona de confort, de su zona de confort y que de repente vos salís de la zona de confort y le da temor. O bueno, me queda incómodo que vos salgas porque a mí me gustaría salir, pero yo me quiero quedar cómodo en mi zona de confort. Entonces empiezo a ver todo lo negativo y te empiezo a decirlo, no, no es momento, ahora no. No, es importante que te reúnas, que te juntes con gente si se puede. Mirá, siempre que hablo de fuerza para derribar obstáculos, hablo de un sentimiento divino que es esa actitud si se puede. Vieron que hay personas, los que tienen hijos se habrán dado cuenta que son voluntariosas de por sí, nacen con una actitud si se puede. Yo te ayudo, yo organizo el amigo invisible, mamá, yo te ayudo a cocinar, ¿no? Hay gente que ya lo trae. A otras personas hay que contagiarlas. Estas personas, si se puede, son importantísimas porque no solamente defienden sus ideas, sino que empujan, impulsan las ideas de los demás. Ellos son nada más y nada menos que la diferencia entre que una idea se piense y una idea se haga realidad. Muchas veces estamos rodeados de estas personas. ¿Quiénes son las personas, si se puede, que te rodean? ¿Cuáles son? ¿Se lo decís? Hay que decírselo. Estos son y si se puede. Decíselo. ¿Sabés qué es muy importante cuando vos impulsás mis ideas? ¿Sabés qué es muy importante el otro día cuando lograste tal cosa? ¿Sabés qué vos me cambiaste tal día porque como impulsaste esta idea? Estas personas que de repente estamos en una reunión, contamos una idea, o tengo este emprendimiento y todos quedan en silencio. Y yo, mirá, eso está bueno. Estas personas que impulsan. Yo a veces digo, imaginemos los que vivimos rodeados de una muralla oscura y ellos son los que están haciendo los agujeros para que entre la luz, entre la innovación, entre las nuevas ideas. Hablando de equipo, qué importante que es hablar de tu capacidad de admirar. Es algo, siempre digo, no es lo mismo admirar que adular. Porque yo a veces digo, ¡ah, qué capa, qué genia! ¿Cómo lograste tal cosa? ¡Cadón, no le digas tanto que se va a agrandar! ¿Qué es eso? O, no, bueno, no le digas a tanto. Yo le digo a un equipo, este equipo es lo máximo, por tal cosa. No, no le chupes las medias. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Por qué incomoda admirar? Cuando vos admirás algo, cuando vos ves en el otro lo que vos no sabés hacer y lo admirás. Primero, primero que cuando nosotros le decimos al cerebro, ¡admiración! Es como si fueran un montón de antenas parabólicas, tus sentidos se agudizan porque vos querés incorporar, vos querés aprender eso que no sabés. Entonces nos vamos haciendo más grandes, investigás, preguntás, ¿cómo lo hiciste? Porque a mí no me sale. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo tenés esta facilidad? El otro te explica y vos vas incorporando. Pero no solamente por eso, sino que en un equipo, qué importante que es tu capacidad de admiración y que los demás también se sepan admirar. Cuando en un equipo alguien te dice, ¡che! ¿Vos sabés que yo admiro tal cosa de vos? Y el otro te dice, ¡pa! Yo admiro tal y tal cosa de vos. En el medio, ¡magia! El equipo empieza a sentir que uno se admira con el otro. Uno le dice, esto que vos sabés hacer, yo no lo sé hacer. Pero juntos hay una magia creativa que es alucinante. Y qué importante que es que el equipo tenga como base esta generosidad de, ¿sabés que vos tenés algo que yo no tengo y yo tengo algo que vos no tenés? Y no importa. Empezamos con esas discusiones, no, porque es más importante lo que yo estoy aportando o es más importante mi capacidad. Entonces, bueno, ¿cómo nos dividimos? No, lo importante es ver que si no es juntos, la idea no es realidad. Que juntos hacemos esa idea realidad. Entonces, imagínense, suena el despertador y yo voy a trabajar con un equipo que sé que me admira, que sé que me potencia. Yo llego y me dicen lo que hago bien, me admira. Yo me quiero levantar y quiero pertenecer a este grupo. Ese grupo es imparable. Y ustedes que están emprendiendo, más, complementense. Muchas veces nos encontramos con alguien muy parecido. Y está bueno cuando uno tiene química con otro. Bueno, vamos a emprender, pero es importante complementar los agujeritos que nos faltan. Y que es importante saberse valorar. Antes de cerrar, quiero que reflexionemos con un ejemplo, una metáfora que a veces pongo, pero que nos hace despertar nuestra creatividad. Vieron que ahora estamos en la era de las aplicaciones, ¿no? Esta aplicación me dice cuántos pasos caminé. Esta otra aplicación me dice es hora de ir a dormir. Bueno, imagínense que ahora yo les digo que hay una aplicación que es capaz de combinar inteligencia, sentido común, tiene sensibilidad para analizar el contexto y además tiene intuición. Y esta aplicación, que yo me la bajo, cuando yo le meto un problema, me da una solución. O mejor todavía, me brinda una idea. Vos me decís, va, va, está buenísima. La quiero ya, la quiero en mi celular. ¿Cuál es esa aplicación? Me la bajo. Esa aplicación existe. Se llama creatividad. Y lo más importante es que está dentro tuyo. No hay que bajarla, no hay que actualizarla, no hay que pagarla. Está dentro tuyo. Qué importante es que seamos conscientes de esa herramienta. Porque si yo voy por la vida con esa herramienta encendida, como a veces pongo el ejemplo de la cocina, bueno, ¿cuántas hornallas tenés prendidas? Dos, si podés prender las cuatro. Cuando tengo esa herramienta encendida, cuando soy consciente, así como, ché, ¿acá cuál es el Wi-Fi? Acá, ah, se me cayó, no tengo internet, no tengo luz. Bueno, me levanto de mañana. ¿Tengo encendida esa aplicación? Que es capaz de transformar un problema en una idea. A encenderla y a que exploten esas ideas.